Finalmente Manzano logró salvar a la felina de ser llevada al reclusorio y de una muerte segura. Así que este ha salido con la felina de allí el lugar en donde se encontraba con Alfaro. Pero recordemos que Alfaro se enteró a través de Castillo que Manzano había sido destituido de su cargo. Así que Alfaro y Dalila salieron a capturar a la felina. Así que ahora Alfaro, Castillo y Dalila se encuentran persiguiendo a la felina y a Manzano. Pero estos ya se encuentran a punto de capturarla nuevamente. Así que la felina decide llamar a Aurelio y establece las coordenadas de hacia donde se dirigen. Y una vez ya se encuentra acorralada por Alfaro y Castillo, hasta allí llegará Aurelio quien inicia a echarle bala a la troca en la cual se encuentran Alfaro y Dalila. Así que es posible que allí mueran estos dos. O tal vez la troca se encuentre leblindada. ¿Qué piensan ustedes? Lo que sí es seguro es que Aurelio logrará salvar a la felina y a Manzano. Luego de esto, Manzano ya le será muy poco útil a Aurelio. Pero este en agradecimiento por haberle ayudado a salvar a la felina, lo dejará ir. A partir de allí Alfaro y Castillo iniciarán una gran persecución en contra de los casillas, la felina y de Manzano. Y Castillo también empezará a investigar más a fondo la relación que tiene Alfaro con los colombianos. Y este también iniciará a armarle un expediente a Belén San Román, ya que sabe que esta está ligada con el cabo. Por otro lado, Belén se encuentra planeando colocarle un 4 a Aurelio. Y esta lo ha llamado para reunirse con él y con su hija. Es que los planes de Belén ahora son los siguientes. En el preciso momento en el que esta se reúna con Aurelio, hasta allí llegará el cabo, Almenar y todos sus hombres dispuestos a matar a Aurelio. Y una vez esta cree que matarán a Aurelio, ella matará a dos pájaros de un solo tiro, ya que allí rescatará a su hija. Pero cuando ella iba, Aurelio ya venía. Y Aurelio ya se está volviendo que esta cita podría tratarse de un 4. Así que Aurelio irá preparado para esto. Pero lo que más importa aquí es la opinión de ustedes. ¿Creen ustedes que Aurelio muera a manos de Belén San Román y del cabo? ¿O tal vez este sea capturado por Alfaro o por Castillo? Los leo ahí debajo en los comentarios. Ya sabes que es importante que te suscribas a este canal, que me dejes un like y que compartas este video.